... Asambleísta Ron, por favor. Gracias, señor Presidente. Sin duda, hoy tenemos que resolver uno de los oscuros nubarrones que tiene esta Asamblea Constituyente. Tenemos que acoger o no acoger un informe presentado por una anonimidad, un informe presentado por una comisión de asambleístas que se le encargó de manera clara resolver y recomendar al Pleno de la Asamblea Constituyente situaciones extrañas que aquí se han presentado. Uno de los actores está aquí, es un asambleísta. Los otros actores han guardado y se han acogido al derecho del silencio. Sin duda, en la vida, cuando uno comete faltas o comete pecados, esas faltas y esos pecados tienen consecuencias. El asambleísta Logroño tendrá que pagar las consecuencias de las faltas que ha cometido, pero dentro del estatuto de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, porque este no es un tribunal de justicia, ni le estamos juzgando bajo la justicia ordinaria, ni tampoco bajo la justicia penal. Dentro de ello, el Estatuto de la Asamblea claramente establece que la sanción para un asambleísta es la suspensión. Y hasta ahí podemos llegar, porque sí hay más, que creo que sí hay más, es el Ministerio Público que tiene que actuar de oficio. Tiene que actuar de oficio, porque tenemos que saber los ecuatorianos la verdad de lo que está ocurriendo hoy en el país y alrededor de la Asamblea Constituyente. Este es un caso de espionaje. Este es un caso de espionaje al puro estilo de la gente 86, de la gente 007, del Santo, o no sé si del Cholito, pero es un caso de espionaje, severo espionaje, donde está involucrado el Estado, pero no sólo el Estado a través de sus instituciones, la policía, las Fuerzas Armadas, la anticorrupción, sino que está involucrado lamentablemente el propio Gobierno Nacional. Y esto tenemos que saber, porque la privacidad de las personas es inviolable. Las malas costumbres no se pueden convertir de la noche a la mañana en buenas costumbres o en procedimientos habituales. No, y mil veces no, tenemos que rechazar, tenemos que rechazar toda forma de espionaje, toda forma de violación de la privacidad de las personas. Eso es un acto de inviolabilidad que tiene que ser aclarado. ¿Por qué el espionaje? ¿De dónde viene el espionaje? ¿Quién mandó el espionaje? Aquí en el informe está inconcluso todavía de saber quiénes son o quiénes eran los asambleístas que estaban dispuestos a vender sus conciencias. Hay que saber, hay que investigar, porque estos son actos severos de corrupción que hay en el país que se tienen que terminar y tenemos que llegar a las antenas de la corrupción. se tiene que saber la verdad en el Ecuador y detrás de esto está el gobierno y el gobierno tiene que responder a través de sus instituciones porque esto es una pirámide de mando y el capitán no actúa si no le manda el mayor o el coronel o el general o el ministro. Alguien le manda, alguien le manda para actuar de la manera que se ha hecho. Pero la corrupción no puede quedar impune en el Ecuador ya que hay otros actos de corrupción que ya están llegando también a la Asamblea Nacional Constituyente que el pasado 27 de noviembre cuando se inauguró hizo su primer mandato y en ese primer mandato esta Asamblea ratificó a dedo al superintendente de compañías. involucrado ya con denuncia pública en actos severos de corrupción donde la prensa recoge claramente que el superintendente recogía diezmos de los funcionarios y esta aquí la denuncia en la Asamblea y espero que el expediente sea entregado a los 130 asambleístas porque aquí tenemos que saber la verdad porque por qué ocurren estas cosas en el Ecuador no se puede seguir tapando señor presidente señores asambleístas esto se tiene que saber porque hay números de cuentas y hay dineros y hay denuncias que estos diezmos iban para pagar la campaña del partido de gobierno grave denuncia señor presidente que ha llegado ya formalmente y con mucha valentía la conoceremos oportunamente al seno de la Asamblea Constituyente estamos hablando de la corrupción estamos hablando señor de que estas antenas tienen que ser cortadas estamos hablando presidente que ojalá haya fiscalización estábamos hablando y agradezco agradezco al economista Pablo Lucio Paredes por apoyar la moción que presenté de que este seno de la Asamblea Constituyente establezca una comisión de la verdad porque nosotros tenemos que ser transparentes tenemos que llevar adelante esa investigación por el bien del país porque el país necesita saber la verdad en todos los ámbitos de la vida nacional en todos los ámbitos de la política no solamente en este caso de espionaje que parece no más que fuera una cosa muy simple pero no es una cosa muy simple esto es grave esto es grave que atenta contra las personas contra los individuos a mí no me gusta que nadie me espíe como que a nadie le gusta que a nadie le espíe a mí no me gusta que escuchen mis conversaciones como a nadie creo tampoco le gusta que le escuchen sus conversaciones a mí no me gusta que me zumben a la oreja a mí no me gusta que me rastrillen señor presidente se tiene que saber nadie puede acogerse al derecho del silencio cuando estamos en una asamblea constituyente investigando casos severos de corrupción y resulta que la única persona que ha dado la cara y que sí cometió un error y que tiene que ser sancionado por esta asamblea es el único que ha hablado y los otros involucrados no dicen absolutamente nada el tema de fondo es que el propio Estado y el propio gobierno están detrás de todo esto y eso es lo que tenemos que saber el porqué el porqué de las cosas la razón de ser de estos hechos que no pueden seguirse dando en el país quiero concluir presidente porque la corrupción tiene antenas muy largas y lamentablemente en estos cuatro meses de asamblea constituyente y digo lamentablemente no ha habido un solo caso de fiscalización ni al gobierno ni hacia accionar ni a estas denuncias que son públicas y que son de dominio de todos los ecuatorianos la asamblea constituyente nunca debió adoptar esa posición de legislar y fiscalizar eso tenía que haberse dejado atrás al congreso la asamblea constituyente debió haberse dedicado solo y únicamente a hacer la nueva constitución y lamentablemente mañana cumplimos cuatro meses y es triste decirlo si se ha trabajado atrás de las mesas no hay duda de aquello pero al final del día cuando tenemos que analizar los documentos resulta que todavía no hay un solo artículo aprobado de la nueva constitución y hemos perdido el día ya está terminando el día y seguramente nos quedaremos hasta mañana no hay ningún problema pero el tema constitucional que nos ocupaba para la tarde de hoy sobre una de las reformas más importantes todavía no lo podemos tratar señor presidente hay un informe se acoge el informe o no se acoge el informe si hay una nueva moción para otra sanción entonces que se emocione señor presidente pero si ha habido una comisión nombrada por esta asamblea hay que respetar ese informe y acoger el informe de la comisión gracias presidente su tiempo ha terminado señor el